El toma, nota, agenda cultural de esta semana lo comenzamos en el Teatro Municipal, en el Camerino, un sitio que nos encanta porque aquí vamos a conocer y a desentrañar lo que vamos a poder disfrutar el viernes 26 de abril en Écija, una obra que llega de la mano de la compañía Illana Producciones, compañía madrileña, y yo estoy muy bien acompañada con protagonistas de esa obra y de los que nos van a hacer reír en esta noche porque Chefs asegura muchas risas. Estoy con Cel San Maroto, con Antonio de la Fuente, ¿qué va a traer Chefs a Écija? Pues bueno, lo mejor de la cocina de humor, o sea, vamos a intentar hacer aquí, vamos, que esto sea una fiesta, que el teatro esté a reventar, que la gente se parta de risa y sacar aquí horneadito una tarde muy divertida, la verdad. Además el tema de la gastronomía, que está ahí siempre en el candelero, muy de actualidad, pero con una nota de humor que lo vais a tocar vosotros. Sí, es una pequeña parodia, digamos, de este mundillo que ahora está tan en boga de todos los MasterChef, los Top Chefs y todos los Chefs del mundo, y entonces pues aquí jugamos un poquito entre, hay como distintos temas, por una parte ese mundillo que hemos creado en torno a unos personajes, y entonces se generan esos egos, esas cosas, las envidias incluso entre los Chefs, y luego jugamos también con la cosa de lo tradicional y la nueva cocina, y entonces entre estas cositas pues ahí vamos tejiendo nuestro drama. O sea, todo una excusa para hacer reír. Yo iba a decir que el principal objetivo de Laura es hacer reír eso que tanto nos hace falta, ¿no?, de sentarnos un ratito en las butacas del teatro y disfrutar. Ese es el principio fundamental de Illana, y Illana lo que quiere es que la gente disfrute, y nosotros disfrutemos en escena, riéndonos y pasándonos bien, y aquí el tema en esta ocasión es la cocina, y la verdad que es que era un tema, por lo que dice él, muy apetecible, ¿no?, estaba muy en boga a nivel nacional e internacional, ¿no?, estos temas de programas y nos gustaba mucho incidir en eso, ¿no?, en esa, en estos Chefs que de repente te presentan libros, están en tertulias, son, vamos, influyen en el voto, en el voto que vamos a dar desde el domingo, los Chefs también influyen, o sea, no, no, es que se han convertido en personas mediáticas, entonces cuando lo que hablamos es aprovechamos la figura del Chef, como podía ser un actor, como podía ser cualquier persona que en una profesión de repente pasa a un estado mediático y este rollo mediático de repente te saca un poco de tu propia profesión, ¿no?, y de repente el plato es lo que menos importa, lo que importa es la foto con el plato así, pero no sé, el sabor da igual, el tamaño, lo importante es la foto, y el librito, el librito, el librito del Chefs. El tamaño se importa, sí, porque es pequeño, porque es una, porque es un... Y ya en las producciones desde el año 1991 lleva, por eso lleva trayendo muchísimos espectáculos, nosotros tenemos la suerte de tenerlo aquí, gracias también al programa Enredate de la Junta de Andalucía, que hace que el precio de las entradas pueda ser un poquito más reducido. Hombre, pues eso lo agradecemos, y ahora, precisamente, no queremos hablar de política, no, no lo voy a hacer, sí, ahora lo voy a hacer. Sí, pero hemos tenido ahí unos días un poco dudosos con el tema del programa Enredate, por eso también lo que yo... No, y sobre todo, yo pido, sobre todo, desde aquí, ¿no?, el hecho de que, mira, sea el partido que sea, normalmente hay que traer el teatro, que la cultura viva, que además este tipo de teatro que hacemos nosotros es también muy cómplice, ¿no?, y eso hace que se cree un tipo de espectáculo quizá diferente. Pero bueno, que en general, que... Hablo a los políticos. Que bueno, que esto es un mundo, esto es un mundo que no se puede terminar, ¿no?, y da pena. Bueno, hablo de esto como hablo de la literatura, como hablo de todas las artes escénicas, no escénicas y cinematográficas y todo, ¿no? Pero bueno, que no nos matéis. Nosotros tenemos la suerte en Ecija de poder disfrutar de esta obra, de Chefs, de esta compañía Llana Producciones, en una noche en la que vamos a reír, a divertirnos y a llenarnos de humor, que es lo maravilloso. Nosotros, bueno, cuando vean esta entrevista, pues ya ha sucedido la obra, ya hemos reído, ya hemos disfrutado de ello, pero nos gusta estar también en las entrañas. Estas son las horas previas a lo que es el espectáculo, porque hay mucho trabajo también detrás, que nosotros cuando venimos al teatro solo vemos lo que es la función, pero ¿desde cuándo lleváis en Ecija preparando lo que va a ser la obra? En Ecija los técnicos vinieron ayer, han estado montando desde por la mañana, vamos a actuar a las 9, o sea, que nosotros llevamos desde las 5 más o menos por aquí para que a las 9 esté todo preparado. Claro, todo, todo, esto es como los platos, todo tiene, o sea, tú ves el plato ya servido, pero todo tiene una elaboración, hay que dejar que las cosas se maceren, hay que dejar que las cosas fermenten, entonces nosotros tenemos que tenerlo todo perfectamente preparado, nosotros tenemos que estar listos para salir a la aventura, que la verdad es que es una aventura, cada vez que salimos a actuar es una aventura. La verdad es que todo comienza desde aquí, desde los camerinos, aquí nos desnudamos. Literalmente. Pues por eso nosotros nos hemos querido venir en la tarde del viernes con el Toma Notas en la Cultural para que vean también todo lo que lleva a cabo y lo que se necesita para que podamos disfrutar de una obra. Así que yo espero veros disfrutando de estar en Ecija y espero veros en próximas ediciones con numerosos espectáculos, nuevos espectáculos. Sí, además hablan de que Ecija no es el pueblo más calentito. Más bonito, más bonito. No, 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 es que es calentito, a mí me vale, a mí me vale. Nos vale todo. Bueno chicos, pues encantado de haberos conocido, bienvenidos a Ecija y que espero de verdad que sea una noche muy bonita la de hoy. Pues claro que sí, ya que esto lo vais a ver después, cuando regresemos, venid. Y Yana, Yana Producciones. La siguiente que tenemos es el Gap Movie. ¿Sí? Gap Movie, Yana 25, Ópera Bocos. Bueno, apuntada, apuntada. Sí, es una gran compañía, más que una compañía es una productora, con lo cual hay como, cuatro o cinco espectáculos girando por ahí de la compañía. Cualquiera de ellos. De aquí no, vamos a Turquía. Sí, pasa mañana. Estuvimos otro día también y ahora volvemos dentro de unos días. Así que, sabes, allí, pues, bueno, hay que aprender otras palabritas. Pues ya saben, van a Turquía y nosotros tenemos la suerte en Ecija de telernos. Hay que aprovechar y nuestro lema que si no utilizamos es Vive Teatro. Así que ya saben, hay que disfrutar de todo lo que nos viene al Teatro Municipal. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compañía a seis manos son tres técnicos que trabajan con sus dos manos, con lo cual los espectáculos son pulcros técnicamente, la manipulación es exquisita. La construcción por Mario Copete es un buen constructor que es discípulo de Ángel Calvente, entonces la goma espuma lo trabaja perfectamente y como ellos son buenos técnicos, pues la iluminación, la escenografía y el montaje lo tienen muy cuidado. Ya tuvimos la oportunidad de traerlo un año al Parque Infantil con el espectáculo anterior, con fábula, historia fabulosa. Y bueno, no era el mejor sitio porque ellos trabajan más en salas, pero bueno, allí se hizo en el parque y ahora lo traemos con este espectáculo aquí. Es la segunda cita que tenemos con los familiares y bueno, será eso, el sábado 4 a las 7 de la tarde. Cerramos con otra compañía sevillana. Esta es una producción de La Sala Cero y Sofía Aguilar, una distribuidora, productora. Y bueno, El asesino de la regaña es una cosa muy divertida. Bueno, es un trailer de intriga que sucede el Jueves Santo en Sevilla. Entonces, el lenguaje es muy sonado para todos nosotros, pero tiene un elenco muy importante de actores y actrices que están ahora triunfando en la serie a nivel nacional, pero son todos sevillanos. El asesino de la regaña, pues bueno, creo que es el gran cierre que podemos hacer aquí y con esto, el sábado 11 de mayo, dejamos esta primavera, este invierno-primavera cerrado. Con la llegada de los meses de mayo y junio, el Teatro Municipal de Écija acoge las clausuras de las diferentes clases de las aulas municipales. Ya saben que si desean formarse en las áreas de guitarra, pintura, teatro o danza, pueden hacerlo en las aulas municipales, cuyos cursos comienzan en los meses de septiembre-octubre. El inicio de las clausuras se marca con el aula de teatro y los más pequeñitos. Los grupos de los colegios Blas Infante y Astigi representan hoy jueves las obras que han preparado con tanta ilusión a lo largo de estos meses. Unas obras que podrán verlas de forma íntegra en Écija Comarca Televisión. En las próximas semanas, en este programa, en Toma Nota, conoceremos a los protagonistas de estas aulas, hablaremos sobre el trabajo realizado en estos meses y pondremos fecha a sus representaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!